Jesucristo volverá, entre las nubes vendrá con su ejército Va a ser dos mil años ya, que Cristo vino a salvar a su pueblo Cristo vendrá a levantar, la semilla que predicó en aquella parábola Ya la ciega lista está, ya es tiempo de separar la cizaña El maestro no mintió, las señales contestó a su discípulo El sol se oscurecerá y la luna no brillará Las naciones predicarán, este evangelio escucharán en todo el mundo Las estrellas caerán y la potencia de los cielos serán conmovidos ¡Gracias por ver el video! Estas señales se cumplirán y muchas otras que en la Biblia están Estas señales se cumplirán y muchas otras que en la Biblia están Ya la ciega lista está, ya es tiempo de separar la cizaña Las estrellas caerán y las potencias de los cielos serán conmovidos Entonces aparecerán la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y verán al Hijo del Hombre viviendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria 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 Con poder y gran gloria